Bueno, Leonardo, te conocimos impulsor de este tema de los retardadores. ¿Cómo está hoy ese tema? Bueno, hace 3 años se sancionó la ordenanza como una ordenanza que, bueno, impuso el concepto de la retardación de los excedentes pluviales. Así que iniciamos una charla con distintos sectores de la ciudad. Estuvimos en el Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Ingenieros, en el INAH, con el Intendente, en estos últimos días estuvimos con el Ministro de Infraestructura, el Secretario de Medio Ambiente. Vamos tratando de analizar cómo se está aplicando la ordenanza. En realidad, el concepto es bueno, está aceptado. Es más, creo que nadie está en contra conceptualmente. No, 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 al contrario. Creo que se ha encontrado una vuelta de entender que además del plan director debemos hacer este tipo de retardadores porque tienen un impacto muy rápido, muy eficiente. Nosotros lo que estamos incorporando ahora es la concepción del retardador público. Ese que tiene una escala diferente y que puede mitigar, no me gusta usar la palabra solucionar, mitigar en espacios concretos, en áreas concretas, rápidamente los problemas de anegamiento. Por ejemplo, hemos propuesto ya lo que es la Plaza del Soldado, la Plaza Constituyente, en el norte, en Espora y Saavedra. Avenida Freire, Avenida Freire y Catamarca. El mismo caso de Avenida Freire y Catamarca. Son todas situaciones que con este sistema de retardadores públicos tendrían una mitigación muy efectiva, siempre hablando de las mismas lluvias del plan director, con mucho menos recursos y sería mucho más rápido. ¿Los proyectos ya están hechos? Sí, sí, claro. Sí, sí. Nosotros, en primer lugar, la ciudad se divide en 26 subcuencas. El INAH estableció que hay 36 puntos críticos en la ciudad, de los cuales, de esos 36, aproximadamente 20 son susceptibles de ser aplicados con retardadores, o sea, mitigados con retardadores. De esos 20, tenemos estudiados 5, a modo de ejemplo. Pero lo estuvimos hablando con el Intendente. Y bueno, le pareció una buena idea, porque el concepto también, él está absolutamente convencido que es conveniente. Así que bueno, la idea es que en poco tiempo podamos empezar a ejecutar algunas de estas obras públicas. Estos retardadores también prevén parte del plan director, porque al agua hay que llevarlo a algún lugar. Entonces, no es que nos desprendemos del plan director, es una obra complementaria al plan director. Me río porque yo vivía en Boulevard y 4 de enero, y se inundaba, pero medio metro de agua, y salíamos nosotros, claro, en verano salíamos a nadar, éramos chicos. Así que mirá, si solucionan ese problema, sería espectacular. Bueno, es posible. Hoy podemos decir que es posible, tenemos el proyecto técnico, tenemos el proyecto económico. Bueno, tenemos que ir viendo cómo incorporamos esta posibilidad de fondear dinero para poder hacer estos retardadores públicos.